Aquí me tienes En el noble tierra mía Donde la herida duele por amor Para entregarte en mi campo de alegría Para decirte cómo a ti te quiero yo Eres entraña, sol de mi mañana Eres mi guía y eres mi dolor Eres la aurora del alma mía Donde se mece con tu luz mi corazón Ahí mi Andalucía Ahí donde el verde se mece Y el blanco anida Ahí mi Andalucía Ahí donde ocho luceros son mi herida Deja que sea tu carne viva Donde aflore tu historia Amanecía Deja que sea la voz que clame Viva mi Andalucía Mi tierra y maje Arriba lo Andalucía Vivir por ella Arriba lo Andalucía Vivir por ella Vivir por ella Gracias por ver el video